El comportamiento positivo del mercado de trabajo español se mantuvo el pasado mes de abril. Así, el paro registrado se redujo en 86.683 personas, la mayor reducción para un mes de abril en los que no ha habido Semana Santa en ese periodo. Se registraron a su vez 189.671 en contrataciones indefinidas, lo cual es el mayor registro de contratos indefinidos para un mes de abril de toda la serie histórica. Y, en tercer lugar, la contratación indefinida se incrementó un 25,52% en términos interanuales, lo cual es casi el triple de lo que se incrementó la contratación temporal, un 8,9. Los avances en la reducción del desempleo, unido al mantenimiento de los mecanismos de protección por desempleo, han permitido que la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo haya aumentado hasta el 56,47%, casi dos puntos superior a la alcanzada el año anterior, registrando así 16 meses consecutivos de crecimiento interanual. En definitiva, el paro registrado y las contrataciones comunicadas durante el primer cuatrimestre de 2018 supusieron un paso más en la consolidación de la recuperación del mercado de trabajo español, que se traslada a los indicadores de situación social, aunque sabemos que queda mucho por hacer.